¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a este su canal, a este su video. Me encuentro acompañada de Valentina, mi sobrina, que les está modelando este hermoso conjunto. Es un juego completo de vestido, bolerito y unos moños. Este conjunto es para una niña de dos años a tres años. No olviden de suscribirse al canal, activen la campanita, suscríbanse a mi segundo canal para que no se pierdan ningún video tutorial. Para este video les estoy presentando este bolerito que estará en dos cantos. ¡Mamá, me dio una tortuga! Pero antes de ver el paso a paso vamos a dar gracias a Perlita Lancaster, marca líder en la fabricación de hilados industriales y artesanales. Bien, ahora sí, vamos con el paso a paso. Voy a enseñar a realizar este hermoso bolero con mangas cortas como un punto que tiene relieve, pero a la vez lleva un punto elástico, parece pequeño, pero estira, tiene los abanicos de manera calada. Lo he realizado en un solo color, lo pueden ustedes realizar en dos colores porque es el mismo punto que lleva el vestido. La diferencia del vestido de la parte de abajo del vestido es que hemos trabajado con dos colores, mientras que este chaleco, este bolerito, está hecho con un solo color. El color puede ser de su preferencia. Usé Perlita Verano, que es un hilo delgado, ideal para prendas de bebé, con un crochet 2.50 milímetros, que es el indicado para este tipo de hilo para Perlita Verano de una sola hebra. En una sola hebra, ya saben que para otras prendas lo utilizo este hilo en dos hebras, con dos hebras. Está súper fácil de realizar. Vamos y les muestro el paso a paso. Ahora vamos a empezar con este bolerito, este chalequito para una bebé de dos años. Voy a empezar con 34 cadenas, con este hilo que es especial, ya para verano, es un hilo muy delgado y que queda súper bien para tejer prendas para bebés. Voy a comenzar con 34 cadenitas para la primera parte. Para la parte de delante son dos partes iguales. Y para la parte de la espalda es una sola pieza. Entonces vamos a empezar con 34 cadenitas. Cuando tengamos las 34 cadenas, que es el caso que ya tengo listas las 34 cadenas, lo que voy a hacer es, lazada, retroceder, uno, dos, tres hoyitos en el cuarto planto y pongo mi vareta. Lazada, me paso al siguiente punto y hago lo mismo. Varetas, a ver, hago lo mismo y pongo varetas. Por toda esta fila voy a colocar puras varetas. Y tengo toda esta fila llena de varetas. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner uno, dos, tres cadenas, volteo mi tejido y vamos a empezar. Este es un punto, las cadenas que levanté es un punto. Vamos a poner el siguiente punto, son varetas. Vamos a empezar con las cinco varetas. Cuatro y cinco. Cinco varetas. Luego de estas cinco varetas vamos a poner tres cadenas. Uno, dos, tres cadenas, lazada y vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro puntos. En este hoyito vamos a colocar nuestro abanico. Voy a poner tres varetas. Uno, dos, tres cadenas de separación, lazada y nuevamente tres varetas. Ahí tengo mi abanico, entonces, tengo mi abanico de seis, tres varetas primeramente, separado por tres cadenas y tres varetas. Ahora vamos a repetir estas cinco varetas. Ahora vamos a repetir uno, dos, tres cadenas. Vamos. Aquí, después de este abanico, puse tres cadenas. Hemos contado uno, dos, tres. Al cuarto punto, al cuarto hoyito, he colocado varetas y en total coloqué cinco varetas. Coloqué cinco varetas, así vienen tejidos, se los muestro, porque corté, me interrumpieron, pero ahí. Empezamos con cinco varetas, tres cadenas, luego pusimos el abanico, nuevamente cadenas y nuevamente las cinco varetas. Ahora nos toca repetir uno, dos, tres cadenas, lazada, contamos uno, dos, tres, cuatro. Ahí en el cuarto hoyito voy a poner, nuevamente voy a repetir mi abanico. Para el abanico voy a colocar tres varetas, seguida de tres cadenas, lazada y nuevamente tres varetas. Ahora nuevamente voy a colocar uno, dos, tres cadenas, lazada y voy a terminar con las varetas. Voy a contar uno, dos, tres, cuatro, ahí planto y termino con cuatro varetas. Perdón, con cinco varetas, estamos trabajando con cinco varetas. A ver, tres, cuatro y voy a coger este último punto, cinco. Ya, esta es para la parte de adelante. Le voy a enseñar una pieza que ya tengo lista, ya, porque las dos piezas de adelante son iguales. Fíjense, vamos a tener que trabajar de esta manera. Entonces, ahora nos toca uno, dos, tres cadenitas, volteo mi tejido y vamos a empezar, ya, los puntos, vamos a cogerlos por delante ahora. Lazada, cojo este punto por delante, lazada, nuevamente, este punto por delante, lazada, nuevamente, un punto más por delante, voy a jalar un poquito más de hilo. Ahí, lazada, un punto por delante, ahí, los cinco puntos son cogidos por delante. Ahora, este abanico no cambia en nada, luego colocamos uno, dos, tres cadenas, lazada, y nuevamente, hacemos este abanico. Planto y coloco una vareta, dos, tres, vareta. Ahora, uno, dos, tres cadenas, y nuevamente, lazada, nuevamente, vamos a colocar tres varetas. Vamos a colocar nuevamente tres varetas. Y aquí tengo ya mi abanico nuevamente. Ahora vamos a repetir, voy a repetir, uno, dos, tres cadenas, lazada, nuevamente, nuevamente, vamos a coger mi punto por delante, lazada, nuevamente, este punto por delante, lazada, nuevamente, este punto por delante, este punto nuevamente por delante. Recuerden que son cinco varetas que vamos a cogerlas por delante. Y aquí está mi última vareta. Y aquí tengo los cinco puntos por delante. Ahora repetimos, uno, dos, tres cadenas, lazada, y repito el abanico. Una vareta. Vamos a jalar un poquito más de hilo nuevamente. Entonces, aquí tengo una vareta. Dos. Seguido de estas tres varetas, vamos a colocar uno, dos, tres cadenas, lazada, y nuevamente, uno, dos, lazada, tres. Después de este abanico, repetimos nuevamente, uno, dos, tres cadenas, lazada, y cogemos los puntos por delante, estos cinco puntos restantes. Los cinco puntos. Ya. A ver. Entonces, vamos a coger este punto y este punto. Y ahí tengo los cinco puntos, las cinco varetas por delante. Ya. Este bolerito es pequeño. Generalmente, los boleritos o las toleritas son pequeñas. Ya. No llegan a la cintura ni nada. Lo pueden hacer en manga corta, como en manga larga. En este caso, vamos a hacerle una manga pequeña. Entonces, ahí. Ahora, vamos a repetir lo mismo. Ya. Esta es la parte de adelante, porque el relieve de estos puntos se van a ver por delante. Voy a coger y voy a poner uno, dos, tres cadenas. Volteo el tejido y para que los puntos se vean por delante, al relieve por delante, vamos ahora a coger, fíjense, este es nuestro revés. Lazada. Los puntos los vamos a coger ahora por detrás. Cada vez que vamos a trabajar por el revés, los puntos los vamos a coger así. Fíjense. Por detrás. Ahí. De esta manera. Ya no por delante, sino que lo vamos a coger por detrás. Y este último punto. Ya. En las cadenas y en el abanico, no tenemos problema. Vamos a seguir igual. Uno, dos, tres cadenas. Lazada. Y hago mi abanico. Continúo haciendo mi abanico. Tres varetas. Uno, dos, tres cadenas. Lazada. Y nuevamente. Tres. Varetas. Ahí. Ahora nuevamente. Uno, dos, tres cadenas. Lazada. Y nuevamente. Después de estas tres cadenas. Vamos a los puntos. Y los cogemos así por detrás. Los cinco puntos por detrás. Uno. Lazada. Volteo. Dos. Lazada. Tres. Lazada. Y les va a quedar de esta manera. Ahora nuevamente repetimos. Uno, dos, tres cadenas. Lazada. Y vamos al medio. Y hacemos el abanico. Tres. Tres. Ahí están las tres varetas. Y vamos a poner. Uno, dos. Tres cadenas. Lazada. Y en el mismo lugar. Las tres varetas restantes. Para terminar de hacer este abanico. Ahí. Y ahí tenemos el abanico. Y nuevamente repetimos las cadenas. Uno, dos, tres cadenas. Y estos últimos puntos que de igual manera se cogen así por detrás. Uno. Dos. Lazada. Tres. Cuatro. Vamos. Ahí vamos a cuatro. Y este último punto. Cinco. Ahí. Entonces terminé de trabajar esta fila por la parte del revés. Y se ve de esta manera. Este es nuestro revés. Ahora voy a poner. Uno, dos, tres cadenas. Este es un punto. Volteo. Y fíjense que por el derecho se ve de esta manera. Los puntos en relieve se ven por el derecho. Tenemos que continuar haciendo ahora lo mismo. Lazada. Estas varetas. Ahora sí. Lo cogemos por delante. Estamos trabajando por el derecho. Lo cogemos por delante. Lo cogemos por delante así de esta manera. Ahora el abanico no cambia en nada. Vamos a poner. Uno, dos, tres cadenas. Lazada. Y hacemos nuestro abanico. Tres varetas. Separado por tres cadenas. Tenemos que tener una paciencia para tejer. Tres. Y nuevamente lazada. Nuevamente. Tres. Van a disculpar la bulla. Hay bastante bulla. Pero espero que se entienda el tejido. Ahí está el abanico. Entonces ahora uno, dos, tres cadenas. Lazada. Y seguimos haciendo lo mismo. Fíjense. Estos puntos los cogemos ahora por delante. Ok. Así de esta manera. Lo vamos a coger los puntos por delante. Todo es repetitivo. Vamos a jalar un poquito más de hilo para no estar jalando a cada momento. Ahí. Y ahora, después que hemos puesto los puntos por delante, tres cadenas. Uno, dos. Tres cadenas. Lazada. Nuevamente planto. Y coloco tres varetas. Tres cadenas. Lazada. Y nuevamente las tres varetas. Vamos a coger las tres varetas. Y nuevamente uno, dos, tres cadenas. Lazada. Y los puntos vamos a cogerlos por delante nuevamente. Y otros puntos por delante. Todo es repetitivo. Todo es repetitivo. Dos puntos por delante. Así de esta manera. Y aquí terminé nuevamente esta fila. Ya que es la parte del derecho. El lado derecho. Y simplemente hemos repetido. Ahora vamos a poner. Uno, dos, tres cadenas. Volteo. Y simplemente repiten la fila que nos toca tejer por el revés. Y por el revés vamos a poner lazada y cogemos los puntos de la siguiente manera. Ya, vamos a coger los puntos por detrás. Para que el relieve quede por la parte de adelante. Entonces vamos así de esta manera. Cogemos por detrás. Cogemos por detrás. Y pongo uno, dos, tres cadenas. Y continúo haciendo mi abanico. Continúo haciendo mi abanico. Voy a terminar este abanico para explicarles. Porque ya luego ustedes van a seguir solos. Porque es repetitivo. Vamos. Voy a terminar rápidamente. Simplemente estoy repitiendo. Tres cadenas. Y nuevamente hacemos los puntos. Voy a terminar esta fila para explicarles. Pero lo voy a hacer un poquito más rápido. Ya que es la repetición nada más lo que hemos hecho. En las filas anteriores. Tres cadenas. Nuevamente voy a colocar. Son dos piezas iguales que se repiten. Son dos piezas iguales. Vamos a terminar esta fila. Tres cadenas. Lazada. Y ya voy a los últimos puntos. Voy a poner los últimos puntos. Se coge de esta manera. Ya no por delante. Sino lo estoy cogiendo los puntos por detrás. A ver. Me faltan estos dos puntos. Ahí. Y terminé nuevamente una fila por la parte del revés. Ahora vamos a coger y voy a poner uno, dos, tres cadenas. Y ya saben que aquí se repite. Ya. Tenemos que repetir. Ahora van a seguir tejiendo lo mismo. Fíjense. Hasta tener. Van a tener. Que para poder reducir. Voy a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete. Tienen que tener diecisiete abanicos. Fíjense. Tengo dos, cuatro, cinco. Entonces tengo que tener diecisiete abanicos. Ya. Recto. Diecisiete abanicos porque luego vamos a tener que reducir estos puntos. Fíjense. Luego se reducen estos puntos. Nuestro mi tejido. De esta manera es que se ve. Este es mi revés. Pero hasta aquí tengo diecisiete filas con las conchitas. Sin contar esta fila de vareta. Entonces ahora. Después de las diecisiete filas que ya tengo. Fíjense. Vamos a reducir estas varetas. Solamente vamos a trabajar filas. Hacia arriba. Ya. Empezando con una vareta y los abanicos. Y al medio van las varetas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a voltear. Y con puntos deslizados voy a caminar hacia esta vareta. Hacia esta última vareta. Nada más. Entonces camino con puntos deslizados eliminando estas varetas. De esta manera. Y. Me falta uno ahí. Entonces ahí. Desde aquí vamos a comenzar a tejer ahora. Uno. Dos. Tres cadenas. Estas tres cadenas es una vareta. Ahora tenemos que colocar tres cadenas. Que va a hacer la separación. Voy a colocar. Uno. Dos. Tres cadenas de separación. Lazada. Vamos a trabajar el abanico. Vamos a trabajar este abanico. Tres varetas. Uno. Dos. Tres cadenas. Lazada. Y nuevamente. Tres. Varetas. Ahí. Y ahora. Uno. Dos. Tres cadenas. Y. Vamos nuevamente. A poner los puntos por delante. Los cinco puntos por delante. Después de estas tres cadenas. Lazada. Continuamos. Con la misma dinámica. Estos puntos por delante. Porque estoy tejiendo por el derecho. Esta prenda. Este es su derecho de la prenda. Entonces. Ahí está. Y ahora. Uno. Dos. Tres cadenas. Lazada. Y vamos a. Realizar el abanico. Voy a poner. Tres varetas. Voy a colocar. Estas tres varetas. Y luego. Uno. Dos. Tres cadenas. Lazada. Y nuevamente. Tres varetas. Para terminar. Este abanico. Tres varetas. Y vamos a. Tres cadenas. Y vamos a. Voy a. Voy a. Ajar un poquito. Más. De hilo. Y. Y. Lazada. Y terminamos con una sola vareta. Vamos a terminar con una sola vareta. Eliminando. Eliminando. Estas varetas. Voy a eliminar estas varetas. Me quedé. Eh. Me interrumpieron. Había bulla. Entonces me quedé en esta vareta. Esta fila. Donde hemos reducido. Yo la tengo lista. Me había quedado. En esta vareta. Esta fila. Donde hemos reducido. Punto. Ya lo tengo lista. Entonces se ve. De esta manera. Ahora vamos a. Colocar. Uno. Dos. Tres cadenas. Estas tres cadenas. Vamos a voltear. Y. Estas tres cadenas. Significa. Ya saben. Una vareta. Ahora vamos a hacer. Estas cadenitas. Y. Uno. Dos. Tres cadenas. De separación. Lazada. Y colocamos. El abanico. Colocamos. El abanico. Así. De esta manera. Uno. Dos. Tres cadenas. Lazada. Y. Nuevamente. Fíjense. Aquí. Bien. Ahí tenemos. Nuestro abanico. Y. Y ahora. Uno. Dos. Tres cadenas. Lazada. Como estamos tejiendo por el revés. Ahora. Las varetas. Lo cogemos por detrás. Por detrás. Lo cogemos. De esta manera. Las cinco varetas. Lo cogemos por detrás. A ver. Me estoy saltando. Me estoy saltando. Una vareta. Una vareta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Lazada. Cinco. Aquí tengo mis cinco varetas. Ahora. Nuevamente. Vamos a poner. Uno. Dos. Tres cadenas. Lazada. Y vamos a realizar. Nuestro abanico. Ahí. Tres. Varetas. Tres cadenas. Y ahora. Nuevamente. Vamos a colocar. Las tres varetas. Ahí. Y ahora. Uno. Dos. Tres cadenas. Lazada. Y vamos. A colocar. Nuestra vareta. Encima de estas tres cadenas. Uno. Dos. Tres cadenas. Ahí. Ahí es donde vamos a colocar. Nuestra vareta. Fíjense. Porque estas cadenitas. Eran de separación. Y ahora. Nuevamente. Uno. Dos. Tres cadenas. Que es una vareta. Y se les va a ver de esta manera. Después de estas tres cadenas. Que es una vareta. Vamos a poner. Uno. Dos. Tres cadenas de separación. Lazada. Y el abanico. Vamos a colocar el abanico. Así de esta manera. Ahora. Uno. Dos. Tres cadenas. Hacemos el abanico nuevamente. Ahí está. Uno. Dos. Tres cadenas. Y nos toca realizar. Estas varetas. Que ahora como estoy tejiendo. Por el derecho. Lo cojo de esta manera. Así. Por delante. Vamos a colocar el abanico nuevamente. Ahora. Uno. Dos. Tres cadenas. Lazada. Y vamos a colocar nuestro abanico. Uno. Dos. Tres cadenas. Lazada. Y las tres varetas restantes. Para terminar de armar este abanico. Y vamos a colocar nuestro abanico. Uno. Dos. Tres cadenas. Y terminamos con una vareta. Lazada. Y la vareta. Fíjense. Va. Uno. Dos. Tres. Encima de estas tres cadenitas. Y así. Entonces. Ustedes tienen que tener. Doce filas. Ya. Desde que hemos reducido. Fíjense. Aquí tengo. Tengo. Una. Dos. Tres. Tres filas. Uno. Dos. Tres. Tres filas. Pero son doce filas. En total. Que tenemos que poner. Y ya saben que son dos piezas. Entonces voy a terminar yo. Haciendo lo mismo. Hasta tener. Las doce filas. Aquí tengo. Aquí tengo. Esta pieza. Terminada. Tengo las doce filas. Tengo las doce filas. Y así como tejí esta pieza. Tienen que tejer. Una pieza más. Para la parte de adelante. Son dos piezas. Iguales. Aquí están. Las dos piezas iguales. Y ahora vamos a. Trabajar la parte de la espalda. La parte de la espalda. Vamos a trabajar con los mismos puntos. Voy a poner para la parte de la espalda. 80 cadenitas. Bien. Entonces repito. 80 cadenitas. Vamos a comenzar con 83 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No vayan a ajustar mucho. No aprieten mucho. Para que luego puedan levantar los puntos. Voy a poner en total 83 cadenas. Aquí tengo 83 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer es colocar las varetas encima de estas cadenitas que acabamos de realizar. Lasada y vamos a retroceder. 1, 2, 3, 4. Ahí. En este punto. En este cuarto punto. Es donde vamos a colocar la vareta. Seguimos retrocediendo. Estoy diciendo una. Un punto. Una cadenita. Y colocamos nuestra vareta. Lasada. Me paso al siguiente punto. y coloco una vareta. Y coloco una vareta. Lasada al siguiente punto. Y coloco una vareta. Lasada al siguiente punto. Y coloco mi vareta. Lasada. Me paso al siguiente punto. y coloco mi vareta lazada al siguiente punto y coloco mi vareta lo vamos a hacer con mucha paciencia de esta manera van a ir ustedes colocando varetas a lo largo de esta fila por todo lo largo de esta fila vamos a seguir colocando varetas hasta aquí tengo las varetas en toda esta fila aquí tengo las varetas ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a colocar 1, 2, 3 cadenas volteo mi tejido y vamos a empezar montando 5 varetas fíjense tengo 2 varetas tengo 3 lazadas tengo 4 y tengo 5 varetas luego de estas 5 varetas vamos a poner 3 cadenas 1, 2, 3 cadenas luego de estas 3 cadenas lazadas contamos 1, 2, 3, 4 en el cuarto hoyito vamos a colocar nuestro abanico y vamos a colocar 3 varetas y vamos a colocar entonces 3 varetas primeramente 3 varetas y luego vamos a separarlas con 3 cadenas con 3 cadenas lazada y en el mismo lugar en el mismo hoyito vamos a colocar 3 varetas ahora ahora fíjense que vamos a repetir cadenas y varetas vamos a repetir cadenas y varetas luego vamos a repetir ahora 1, 2, 3 cadenas lazada y contamos 1, 2, 3 en el cuarto hoyito, planto y colocamos vareta, una vareta 2 3 4 vamos a tejer muy despacio 4 lazada y 5 varetas ahora es como estuviésemos al principio estas 5 varetas, luego toca cadenita vamos 1, 2, 3 cadenitas y luego de las 3 cadenas volvemos a repetir el abanico lazada contamos 1, 2, 3, 4 en el cuarto hoyito, planto y repito mi abanico 3 3 varetas primeramente luego 1, 2, 3 cadenas de separación lazada y en el mismo lugar vuelvo a colocar 3 varetas ahí está ahí está estamos repitiendo luego de este abanico colocamos 3 varetas 3 varetas lazada y ahora nos toca repetir estas varetas después de estas cadenas estas varetas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 planto y volvemos a colocar 5 varetas entonces este proceso lo tienen que ir repitiendo a lo largo de este tejido ahí 5 varetas entonces se va repitiendo a lo largo de esta fila y tenemos que terminar en 5 varetas así como hemos empezado es que vamos a tener que terminar tienen que ir repitiendo nada más terminé esta fila repitiendo lo mismo una y otra vez he comenzado con las 5 varetas y he terminado de igual manera hemos terminado con 5 varetas este punto es muy hermoso es muy bonito ahora vamos a poner 1, 2, 3 cadenas vamos a voltear y vamos a coger los puntos estas varetas por la parte de adelante esta es una vareta me paso a la siguiente lo cojo por delante lazada me paso a la siguiente vareta lo cojo por delante lazada la siguiente vareta de igual manera lo cojo por delante lazada la siguiente vareta lo cojo por delante ahora vamos a repetir estas cadenas estas cadenas 1, 2, 3 cadenas y vamos a repetir ahora el abanico lazada y me voy al medio en este hoyito y pongo y pongo una vareta lazada una vareta más una vareta más y hasta aquí tengo 3 varetas vamos ahora a poner 3 cadenas son las cadenas que separan ahora de estas 3 varetas que se va a poner en este mismo hoyito vamos a poner una vareta una vareta más lazada una vareta más y ahí tenemos el abanico de 6 3 varetas separado de 3 cadenas y nuevamente las 3 varetas y ahora vamos a repetir 1, 2, 3 cadenas y ahora vamos a repetir los puntos por delante lazada y cogemos estas varetas por delante fíjese ahí por delante una vareta lazada una vareta más por delante lazada me paso la siguiente vareta lo cojo por delante lazada una vareta más lo cojo por delante lazada una vareta más y ahí tenemos las 5 varetas cogidas por delante el relieve que va a tener este punto es por la parte delante este es el derecho entonces luego de estos puntos ya que es la repetición de estos puntos nuevamente vamos a repetir cadenas 1, 2, 3 cadenas y ahora repetimos nuevamente el abanico 1, 2 y 3 3 varetas 3 cadenas lazada y nuevamente 3 varetas si se dieron cuenta solamente estoy repitiendo ya luego de este abanico vamos a poner 3 varetas y repetimos lazada estos puntos cogiéndolo por la parte de delante entonces continúan repitiendo lo mismo hasta terminar esta fila muestro esta segunda fila donde tengo los abanicos esta es la parte del derecho los puntos quedan así por encima en relieve se va repitiendo lo mismo hasta terminar con las 5 varetas así como hemos empezado ahora vamos a trabajar por la parte del revés voy a poner fíjense 1, 2, 3 cadenas volteo el tejido y ahora esta es la parte del revés ya no se ve igual entonces esta es la parte del revés y lo que vamos a hacer lazada coger los puntos por detrás estas varetas lo vamos a coger por detrás solamente lo vamos a hacer cuando nuestro tejido lo tengamos al revés vamos a coger los puntos así por detrás a ver me falta con este lazada este último esta última vareta ahí está y ahora este abanico no cambia en nada 1, 2, 3 cadenas lazada y armamos nuestro abanico 1, 2, 3 varetas 1, 2, 3 cadenas lazada y en el mismo lugar nuevamente vamos a colocar 3 varetas y ahí tenemos fíjense se ve de esta manera ahora 1, 2, 3 cadenas y ahí tenemos repetimos las cadenas lazada y nuevamente los puntos los cogemos por detrás 1 vareta lazada y paso al siguiente punto 2 varetas lazada al siguiente y 2 2 2 3 4